5, 4, 3, 2, 1 Jálalo Quroves Como que no, ponder no está atrapando pero como cedo bueno no porque ahora porque porque no al inicio Vamos a la marcha en pulmón No estaba allá No, la vine a buscar para que si no se quedaba arriba con el top Si, si, pero me causó risa que te hicieras hecha en pulmón Porque yo ya estaba cari Me invité a ir a correr hasta acá Esos carteles que salen Está pasando, queda la pantalla Estroviamos Que veníamos a sacarnos para la Mythic Plus O sea, también para la Mythica común Pero si llegamos a la duda ¿Cuál? Viste los carteles de los donde pensé que te hablan Ah, si, hay un addon que te lo saca, está bien Te saca todo eso ¿Qué hago? No, había un addon que lo saca No había preocupado eso No, no importa Estaba desde Legión que arrancaron con esos carteles de mierda Si, Draenor Con Khadgar Ah, estoy con son Draenor En Legión le pusieron animaciones Mejor animación como Movían la mandíbula para todo el lado Si, nada que ver a lo que estaban, si Eso es lo mismo que nada Eso es lo mismo que nada ¡Aló! Es click por minuto El error no se estará en la guerra con el surpage Si Mi Jajaja Jajaja Voy He tirado el cos important No se rompió en el brazo Cortado a la mano Bueno, no tenía Ven, me caí como Tengo un poquito de trabajo Ay, qué duro Disculpe, fue terminar No tengo Venía Va a salir el Baje en el que tiene más vida Lo traigo a la derecha Bueno, estoy trancado Lo subo Ay, qué palias Después, esta bolita Lo traigo ¿Cuánto recibe? ¿Segundo? 18 15 10 ¿Por qué le pegaron tan fuerte? Porque si hay que pegar Pé, 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 pé Pé, pé, pé Pé, pé ¿Y no nos movamos o si anda? Sí, sí, ya está Se quedan, quedan bogeados Apaga el stream What the fuck? ¿Quién te ensaña estas cosas ahora? Los gringos Los gringos exactamente Lo que si hay que timiar lo mejor, viste Para que Queda re cómodo Sí Cuando huele, huele Pero sí, si lo hacíamos un poquito antes Ustedes hasta los matábamos, viste, antes que subir Ah, los dañaron Por el crash El tiempo que se ha perdido El crash Llegó bastante Sí, como 20 segundos Pero igual, viste, que sirve Va a morir antes Sí Hay que timiarlo un poquito mejor Más ya está 57 segundos No, 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 no No, 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 no Estoy aquí todo Lo va a ver Ahora Lo pullaron Ahora sí Voy a empujar Espera, me tunearon Voy Es con que ve Voy 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 ¿Se volvió el vidrio? ¿O lo volvió? No, no lo volvió No, no lo volvió ¿Empuje? No tengo la mía Creo que te están callados Pandro Están muy concentrados Estaba periciendo la marmota Yo... Yo como si cubriérte tan grande solo entonces WTF Ya está borracho el Pandro El Pandro No sé ¿Volviste a tomar Pandro? Yo por allá ahí te tiro ese No sé qué cosa Te habías curado de tu borrachera en el parche Y mira por qué te lo vienes Pero eso es para cuando tanqueas además No Bueno Bueno Acá Si, si Si te hubiera solo acá Si, si, si Oh, ayuda Creo que hay que parar de todas las piñitas Porque... No sé qué fue eso, ¿no? Ellos me hacían los a mí, yo no a ellos Porque están en altura, ¿qué fue eso? Si Si, es algo así Lanzazo en la cabeza Tienes que ser lost Perfecto Tengo que tener despegaditos en la pared Tengo algo aquí para que no te mire Tengo algo aquí para que no te mire Tengo que salir Tengo que salir Marta esta Va No Hay que acuérdense que Lo más complicado posible No quiero No Va a tirar que es un... De dormir Intellecto Piss Te cago Te cago Te cago Te cago Te cago Te cago Le corto el campeón Miren que muere el calavera y sale fresco Me hicimos carajo Si Cagamos Acá está igual que los dos chiquitos Igual no creo que lo molestemos Me encanta el beat Ya muere Ya muere Ya muere Quiero fin Bueno Yo no lo Pero ok A ver, acabo ¿Alguien tiene docks para sacerlo ya? Eh, yo no Me quedo acá tranquilo Pero vamos a arrastrar ahí bien Pero hay que pegarle a este Porque si no Este que queda como mucho Tiro al reparar y salió algo Tiro al reparar y salió algo Si Claro, le tiro Hay que matar a este Hay que matar a este Ya tiene mucho Le tiré parálisis y tiro No No tengo nada eh Te va Pandero No metes No metes No me ha嗎 No me hamas No me hamas Libres, no me hamas Libres Libres Ahí Hay combat Acerte sí puede ir Ah, carajo ¿Qué? Llego así yo con revivo eh Hay que sociar y Matar al supervador Al final cuando están por segundo Quedamos no se que no se que yo pensé que iba a morir te llego el bufo de rossi sabe no es que el hijo de puta salto cuando se fue la caga salto y se fue hasta el otro lado no te va a estar aquí no que hiciste pandrito que hiciste ahora fui yo va a llegar la vinculante del tramo acá no te va a llegar la vinculante jajaja ay tengo que muy bien hay que cortarme el lado hay que cortarme el lado me corto pero la puta que me pario me corte pero la puta que me pario no me cae me vino muy mal bien Bueno, ¿qué vas a hacer? No puedo respirar. ¿Qué? ¿Estás fumando acá? No, estoy curando una piedra. Un maravillador. Vamos a irnos. No sé, no sé. ¿Qué te hace el ruido los pandas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te hace el ruido los pandas? 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 ¿Tenemos todo igual? Espera, espera que no se sabe. Ah, no, no se sabe. No se sabe. No se sabe. No, no se sabe. No. 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 Va a caler la chuchita. No me dejé la sangre ahí, bro. No me muevo, no me muevo, cuidado. Sí, sí, claro que sí. Me he jugado un poquito. Hacemos el mismo pack que hoy, doble con lanza o... Sí, con las coleras. Púlpame un inmediato porque... ¿Tenéis CD para entrar vos, por favor? No tengo nada. Ahora tengo un poco la falta. No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo, no tengo. Tengo un poco la falta. Se los lleva. Vente por allá. Pero no pa' andro. Sí, sí, si menos me voy un patch no tenía nada. ¿Le voy a interrumpir esto? Tiro es tu. Ejo el gordito. Está por acá. Me murió. Ojo pago. No. Te muero el pájaro. Te muero el otro. No sé quién me comí. Te cajas, tío. Te cajas. Te cajas. Ah. Me interrumpí el gen. Ve si bajando, pero no tengo... Que no sé. Sí, sí, sí. Puedo darle, puedo darle. Vale, voy haciendo lanza. Uy, uy. Quiero interrumpir esto. A ver, me mato. Yo, yo, yo. Mierda, tenía los tres stacks. No llegué. Están siguiendo las copias del horror. No sé dónde salgo. Abajo. Ya voy. Ya voy. Ya voy, ya voy. Creo que yo tengo el agro del otro. No, a ti misma lo sé. Igual para ese pack. Porque no tiene el chest y nada. Y no. Sí. Es complicado. Me ahorro. No tengo el agro del otro. No tengo el agro del otro. Estás muy bien. Está muy bien tu парas. Vivo tío. Escucho. No, yo, pegale, paga. Tú puedes pegar. live. Ey! Atá. live. 3. multa min. 2. 1. bien hay vítas de vivir que no me lo tiene ahí Tengo CD 20 segundos para... Le corto al campeon, yo me voy a concentrar en el campeonato Tienen metales y es el de allá arriba, tío Tiene nada Tienen dos Tengo... Tengo mi poli Tengo el otro poli Tienen dos, eh Ah, te corto Me dices cuando se le acaba el D.O.T Ah, ya lo tiraron ahí Siempre voy a activar esa cosa Se le va a tirar el poli Aún Vale, ya Estos dos quemaron juntos, estamos bien No 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 ¿Qué es lo que pasa? Me pega uno y me manda a volar un rato al resto. Llegarás para irte de acá. ¡Ya la vi! Ay, lloran ahora. Se va a rebajar de mi igual, como pegas es sangrado de mierda. Estamos muy concentrada en las pelotitas a la izquierda y viene uno por la derecha. Me cago. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 No puedo meter en el toque. ¿Qué? ¡Qué mierda con esta escalera! ¿Me tienen directo? Ahí va, gracias. Tiene que calor ¿De una vida? Un clausito Estoy en combate pero de alguna razón Vayan, vayan, vayan Parálisis Se me quitó Esto se me quitó pero... ¿Pulealos? ¿No matan? Ah, sí Dale Tengo una esquina nomás ¿Qué es tú? Es muy cuekey Pero... ¡Conches, Mar! Es muy bueno Vamos, fíjate A ver ¿Quién se ve? Sí, yo Vamos Ya pago hasta acá Panos Dele, panos Debe ser elegido Elegido para tu líder Ah, me silencio Estoy con cubo Para tu líder Ya vende Claro Debe sentirse En la otra ¿Has una escala? El hitbot es lo más grande de los que marcan Fijate 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 ¿Está? Gracias Fijate 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 Porque es un 63% bien Ah la traición Si NOOOO Que buen Timing del juego No 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 Es lo mejor timing que nosotros para loco hay más gente acá en el grupo viste que tiene mana por ejemplo voy a morir y hay un poquito como de pago realmente preocupada por lo que me está pegando no sé por qué atamos otro buchito bueno bueno acá lejos no me deberían tarjetear no deberían no 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 mucha скорее Pobre que chiste, que va a durar la plaza Servicio fresco A vivir con lágrimas, dice Ah mira, voy a ponerte un bálsamo mientras comen Ah, lo hace Si Ahora que hace de acá Ahora al tercero le metemos una buena lanza Y se pisa No lo muevas, no lo muevas Nah, la fue a mi culpa, eh Fue el grito choco, la tiro a la concha Tu madre Si Que es esto, no sirve para nada Y los pros, hay pros o no? Hay una cagada de pros que es Si, si No, no, no Esta mierda celosa, en serio Cuando estoy parada yo también Si Pero pensé que era El relieve ese con punta Que hacía los ¿Desde aquí? ¿Es de moral? Eso hace los... Si No, no, pero También hizo los esta cosa Traigo bien acá la punta, si no fue en la de Fyter Y ahorita nos ponemos la lanza En la... En la raja de agua de lanza Y el terro Y no, no, porque se acaban dos casados Ok No, no, no lo entiendo esa mecánica todavía No, no lo entiendo esa mecánica todavía, no... De la lanza y de la lanza salen cuatro puntos, cuatro cosas en cuatro direcciones Oye 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 Y cada lanza tira una Oye 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 Mientras más lejos están, más separadas van a quedar Ya vi, ya vi el... Ahí veo el polvo ese que viene hacia donde estás vos Oye 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 No veía nada Entonces voy a darle acá Si No tiene que ver Si Si le metemos la lanza, no? O no que sirva Va Voy a tirarte de acá Cuando me tengas Ahí va La ventana Va a verla Va a verla Oye 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 El que no se ven no se ven bien es en una mierda Esa es un jumea que tiene que bajar a un lado. ¿A dónde? Tiene que tener truques. ¿Diana Jones? Ya ahora, un poquito. ¡Horror Jones! Un poco, me la recuperé de usted Super buen rol ahí No ruiva, no ruiva ¿Aló? No lo vi, no lo vi Seguido Pandra, yo voy curando, seguido Yo comeré Pandra De una, de una, de una Coma Pandra, para que no muera Dale, dale ¿Está relajo la cúpula? Si, vamos a ir Acá No, no ve nada, la tipa esta Tiro a la mierda Acá es como hacer el rostro, como es el centro Uff Tiro Vale Lo revisto Si, dejo que no tire la lanza Pandra y lo escudo Adentro ¿Y mi derecho? ¿Tu derecho o mi derecho? La derecha De derecha De derecha ¿Dónde están los tres ahora? El taus ¿Y ese movió? Listo No vi Uff, mira la pintería ¡Jajaja! Una limita de pollo. En toda la punte, Camila. ¿La punte de quién? Empezó con tus cochinadas alfabras. ¡Eh! ¡El brujito! ¡Eh! La hora de la cochinada. La hora de muy bien. Adentro. ¡Eh! ¡No, panditos te lo lio! ¡No fui yo! ¡Ah, atrás te puedo jugar! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! No, no te levanto. ¡O el brujo de pecho! ¡Chucha! Tuve una cosa enterosa. ¿Se movió? Ahí se movió. En la puntija. En la lica, parece. Ah, en la lica. En la lica. Buena. Puta. Se cayó el tanque. Cagado. ¿En serio? Sí. ¡Ah! ¿Qué? Está el cuy bien. Están subiendo un whisk. ¡No! Si, me quería tirar por abajo antes de matarlo, pero... ¡Ay, Dios! ¡Gracias!